La mega obra de ingeniería, la más importante del país, según los expertos, es este, el túnel de oriente, 22.3 kilómetros entonces construidos, que comunican al Valle de Aburrá con Río Negro a través de las montañas. Andrés Noreña, ¿cómo podemos entender esta mega obra? Mónica, televidentes, pues justamente hay que entenderlo como una conexión vial que conecta usted bien, ya lo dijo, al Valle de Aburrá, a Medellín y otros nueve municipios, con el Valle de San Nicolás y el municipio de Río Negro, por ejemplo. Hay que entenderlo desde su entrada. Aquí está el intercambio en Baltimore, en la avenida Las Palmas. Esto le da inicio aquí, a este túnel que estamos viendo en este momento en imagen, que es el túnel del seminario. Los nueve viaductos de los que usted hablaba a cielo abierto y los dos túneles de 8,2 kilómetros, los más grandes en extensión en toda Latinoamérica, que llegan entonces en menos de 18 minutos al municipio de Río Negro. Pero en este caso, la conexión más rápida con el Aeropuerto Internacional José María Córdoba. El sofisticado intercambio vial del sector de Baltimore en Las Palmas es la primera de las obras del complejo de infraestructura Túnel de Oriente. Permite a quienes van desde Medellín o desde el Alto de Las Palmas ingresar al primero de los túneles, el del seminario. Un túnel de 770 metros, dos túneles de 8,2 kilómetros, uno en operación y el otro para evacuación. O sea, son 17 kilómetros en túneles, pero el proyecto completo son 22.3 kilómetros con estos intercambiadores. Nueve viaductos al aire libre lo comunican con el túnel vial más largo de Latinoamérica, 8,2 kilómetros, que en su extensión podrían compararse en Bogotá con ir por la autopista norte, desde el Monumento de los Héroes hasta la calle 153. En la Sultana del Valle es como recorrer en línea recta una distancia desde la Universidad Santiago de Cali hasta el edificio Torre de Cali. Y en Barranquilla esa distancia es recorrer casi dos veces el gran malecón del río Magdalena. Es una obra que está mostrando que el empuje paisa siempre está presente. Me parece una obra muy importante para Medellín, especialmente para todos los viajeros que tienen que ir para el oriente. Durante el primer mes y mientras se ajustan aspectos técnicos con vehículos en circulación, habrá restricciones en los horarios. Inicialmente está programado suspender de 9 a 4 de la mañana durante algunos días, hasta que se logre una eficiencia del 100% en los ajustes de estos equipos con el tráfico en operación. Reiteran la prohibición para motociclistas, ciclistas, peatones y vehículos de más de dos ejes, y cuya carga supere las 3,4 toneladas. El peaje tendrá un costo de 16.900 pesos por trayecto. Aspectos técnicos a tener en cuenta. Estamos hablando de tres túneles y van a estar en funcionamiento dos. Uno que será alterno, será una vía alterna o una vía de emergencia. Se espera que a futuro esta vía o este túnel sea terminada la obra blanca y pueda funcionar como una especie de doble calzada. Estamos hablando del túnel de 8,2 kilómetros. Y otro aspecto a tener en cuenta, que han dicho las autoridades hoy, es que el día de hoy, después de la inauguración, después de que aquí está el presidente de la República, hacia las 3 de la tarde, se espera que empiecen a circular vehículos en dirección desde Río Negro hasta Medellín. Y solo hasta mañana, en la madrugada, hacia las 4 y 30 de la madrugada, se podrá hacer el ascenso o el ingreso desde Medellín hasta el aeropuerto y hasta el municipio de Río Negro. Información desde la capital de Antioquia. Andrés Noreña, Noticias Caracol.